¿Presente en términos de valorar el tipo de trabajo que ha desarrollado usted durante tantos años? No, mi lipid ya entera diferente. Había menos gente y cuando se hacían los carnavales aquí en la Plaza de Almas, no caía la gente porque venía la gente del campo. Ahora hay cualquier población, hay cualquier gente, y cuando hacen actividades en la plaza no viene tanta gente cuando había menos gente porque antes venía la gente del campo. Cuando se hacían los carnavales aquí en la Plaza de Almas.